Esta es una producción de Grupo Fórmula. La presentadora del famoso programa Saturday Night Live durante su entrada a la socialite y empresaria, habló sarcásticamente de su familia, de su divorcio con el papá de sus hijos, Kanye West, quien estuvo en la primera fila durante la participación de Kim en el programa, y también habló de sus estudios de abogacía, su sex tape que la llevó a la fama, sus cirugías, el novio de su mamá, entre otras cosas. Ariana Grande obtuvo una orden de alejamiento contra un individuo llamado Aaron Brown, quien la ha amenazado de muerte en repetidas ocasiones y la ha estado acosando a ella y a su esposo Dalton Gómez desde febrero, y el pasado 9 de septiembre irrumpió en su casa con un cuchillo de grandes dimensiones. El individuo deberá permanecer a una distancia prudencial del artista y de sus propiedades, así como de su familia, durante cinco años. Camila Cabello se convirtió en la primera cantante latina, nacida fuera de los Estados Unidos, en ganar un disco de diamante en la Unión Americana, reconocimiento otorgado por la Asociación de la Industria de la Grabación para aquellos sencillos o discos que han conseguido vender 10 millones de copias en el mercado estadounidense. La canción por la que se le reconoció a Camila fue Habana, publicada en el 2018 en su álbum debut como solista. Camila agradeció en sus redes sociales y publicó varias fotos posando orgullosa y sonriente con su disco de diamante. La actriz Christina Ricci se casó con su novio, el estilista Mark Hampton, a menos de dos meses de haber anunciado que esperan un hijo juntos. La actriz anunció su matrimonio el pasado sábado y compartió fotos de su boda en su cuenta de Instagram. La ceremonia tuvo lugar en Los Ángeles y fue algo íntimo y discreto. Se rumora que Salina Gómez y Chris Evans están de romance después de que fueron vistos saliendo del mismo restaurante y subiéndose a la misma camioneta para irse juntos. De acuerdo a los seguidores de la cantante y el actor, creen que pudieron comenzar su romance hace unas semanas cuando ambos comenzaron a seguirse en redes sociales. Tom Cruise acudió la noche del sábado al estadio Oracle Park en San Francisco para disfrutar del partido de béisbol entre los Giants y los Dodgers. Cruise, quien iba acompañado por su hijo Connor, se portó muy amable con todos los fanáticos que se acercaron a él para tomarse alguna selfie o obtener su autógrafo. También coincidió que acudió al partido el actor Danny Glover, quien en algún momento se acercó a Cruise y se abrazaron y charlaron. Hola a todos, yo soy Eva Sedeño, Massim. Te mando un besote y muchas felicitaciones por los 32 años de tu programa. Que sean muchos más. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.